Últimos tiros que quedan aquí. Eso es lo único que yo he oído. Oh, gramba. ¿Cómo estuvo el viaje? Estoy sordo. Sordo cartuchazo, carajo. Bueno. ¿Qué tal el vuelo? ¿Bueno el vuelo? Sí, muy bien. ¿Cómo estás todo? Todo bien, todo bien. Muy buen vuelo, según tengo entendido. Sí, sí, sí. Antes le decían, ¿con qué quiere? ¿Pasta o pollo? Ahora es, ¿con qué quiere el agua? ¿Con hielo o sin hielo? Ya no están dando hielo. ¿No es nada? No, no, no. Bueno. ¿Ustedes tienen un mes y pico? ¿Y yo acá afuera? Sí, un mes y pico. ¿Y yo aquí? Sí, no, no, porque usted se fue. Baja, guachi. Sí, claro. No, y sobre todo con una persona como yo, que ustedes se olvidaron que es gente que tiene familia y que va a su casa y que en este mes de diciembre cobraba bonificación, préstamo, regalía y ayuda. No, nada de eso. Pero ahora vamos a ver, porque ahora no hay ningún guachimán que vaya a tener la cantidad de dinero que ustedes me van a entregar ahora mismo por todos esos préstamos laborales que ustedes se olvidaron. ¿Y cómo usted sabe eso? No, yo fui a la secretaría. Yo un día tranqué la casa y fui a la secretaría. Y averigué todas mis vainas y me dijeron que a mí me toca pasantía, regalía, préstamo, bonificación y ayuda. ¡Oh! O sea, que si sacamos cuenta, el dinero que me van a dar aquí en esta casa hoy, llena todos los bancos haitianos. ¿Cómo cuánto usted calcula? A mí me sacan mi cuenta y me toca 18 mil pesos, mi amor. Y tiene que dámelo ahora mismo, ¿eh? Sí, no, 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 eh, yo por eso, porque yo digo, no, el guachi lo va a gastar navidad y se lo bebe y todo. Sí, pero eso no le importaba, usted tenía que darme, porque yo no iba a ver, porque eso no tenía discusión. Pero era mi dinero, pero nada, ahora no hay ningún guachi borracho, ahora yo voy a salir borracho. Ayúdame, mojese ese dedo de la lengua y comienza a contar. Porque yo lo quiero en F, T. Sí, vamos a acomodar, acomodar. No se acomode mucho, porque mi cuarto está muy incómodo. Se acabó el relajo y le voy a entregar su disparate. Aquí no vuelvo yo más a esta casa. No sé si le tratan a uno. Bachi, ¿trajo el dinero ahí o...? ¿Cuánto que yo le debo? 18 de lo grande. 18 de lo grande. Se robaron, el reproductor decidí que cuesta 3 mil. Quedan 15, 15, es demasiado dinero todavía. Eso es mucho cuarto, con eso yo bebo, amanezco bebiendo. Deme 15, está bien. Y el televisor que yo compré de 6 mil pesos. Échame 9 mil, 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 9 mil pesos. ¿Y el microondas de 3? Pues échese ahí aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Son 6 mil pesos que bebiendo. Bueno, guachi, y es que usted no estaba atendiendo a su cosa, porque llevase una lavadora de 5 mil pesos y todo eso, ¿y usted hay que trabajar? Es verdad, se la llevaron, pero todavía me quedan mil pesos, que eso es demasiado dinero. Así que yo lo necesito para ahora mismo porque acabo de dejarle su trabajo. Milonga sentimental. No me lo caliente, démelo. Yo compré unos lentes que si bien eran chinos, pero cortaban 500 pesos. ¿Qué hacemos? ¿Quién me va a pagar mis 500? Pero si usted le quita a mil 500, quedan todavía 500 pesos. Y con 500 pesos yo me bebo 400 y si en 100 me voy, en un taxi. Por primera vez aboré un taxi y doy 100. 400 pesos de romo el malo, se suelto el colmado. Bueno, pues entonces ya estamos en pate, ¿verdad? Sí, denme mis 400. No, no, estamos en pate. ¿Cómo en pate? Sí. ¿Y no me quedan 400? No, y te tiro dos cartuchos y me salen a 200 cada uno. Así que no me deben todo el mundo a su trabajo y estamos en pate. Pues vamos a trabajar. Esta noche gozaremos con locura. Necesitaremos una sonrisa pero pura. Y la gente que aplaude sin censura, reirá sin amargura. ¡Gracias! ¡Gracias!